La historia de la fundación de la compañía de Jesús en Antequera comienza con un legado testamento de don Luis Ponce de León, dado en 1580, que finalmente no fue aceptado por los jesuitas debido a determinadas incompatibilidades. Años después, en 1599 se iba a llevar a cabo la definitiva fundación, aunque en un emplazamiento distinto del actual, que ocuparon el año 1611. La iglesia que hoy conocemos, dedicada a Nuestra Señora de Loreto, comenzó a ser construida en el año 1693, en sustitución de la primitiva, que, como ocurrió casi siempre, era demasiado pequeña. El proyecto de la fachada, sin embargo, es ya del año 1695 y obra del arquitecto Melchor de Aguirre, a quien también se debe el proyecto de la fachada de San Juan de Dios de 1697. En el caso de la compañía se trata, sin duda, del ejemplar de fachada más monumental de todo el barroco antequerano, estando íntegramente realizada en piedra de sillería, como exigía el concepto de prestigio externo de los jesuitas. Su composición deriva, en cierta medida, del tipo jesuítico, creado por Vignola en Quesú de Roma, y que, en España, tiene su más acabado modelo en Medina de Río Seco. Las obras de esta fachada antequerana, que no se concluyeron en su totalidad, hasta el año 1699, fueron dirigidas por Ignacio de Urceta, que era el oficial de Melchor de Aguirre en Antequera. El interior del templo está, en la actualidad, inacabado en su cabecera. Tiene una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón, dividida en cuatro tramos por arcos cajones. En alzada, presenta el esquema típico de Iglesia de Cajón, con amplísimas tribunas comunicadas entre sí. Su decoración de yeserías de extraordinario efecto ornamental y riqueza, se concluyeron en 1706, siendo coetáneas de las de Belén y San Juan de Dios. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 El retablo mayor, construido a comienzos de nuestros siglos, dentro de un estilo híbrido entre lo barroco y lo neoclásico, carece de interés. En el camarín del cuerpo principal está la imagen de la Divina Pastora, escultura de vestir de finales del siglo XIX. Las repisas de las calles laterales las ocupan las esculturas de dos santos jesuitas del siglo XVII, y un San José del estilo de Carvajal. Es muy interesante este crucificado, situado en la calle central del cuerpo segundo de figura estilizada y composición inquieta, que debió realizarse a comienzos del siglo XVII. Cuatro retablos de comienzos del siglo XVIII se sitúan bajo las tribunas. El primero, del lateral del Evangelio, podemos ver la imagen de vestir de la Virgen de los Dolores. Y este otro está dedicado a la Virgen del Buen Consejo, pequeña escultura de telas encoladas del siglo XVIII. Junto a este retablo, hay una pequeña capilla, de construcción relativamente moderna, en la que está la escultura de este Cristo de la Humildad, obra de la primera mitad del siglo XVIII, que fue titular de la desmantelada Capilla de la Humildad, situada junto al convento de la Victoria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. También podemos ver en esta pieza una imagen de vestir de la Virgen del Tránsito, acostada en una magnífica cama de aparato de estilo rococó, que parece del taller de Carvajal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces. En el lateral de la epístola podemos ver, en el retablo más cercano a la capilla mayor, una inmaculada de tamaño mediano, copia moderna de la de Alonso de Cano, que realizó el escultor granadino Sánchez de Mesa. Pasando al siguiente retablo, vemos un San Felipe Neri del siglo XVIII y escaso valor. Música 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 Y dos pequeñas esculturas, un San Juanito del siglo XVII y un San Camilo del Enlis, que parece de Miguel Márquez García. Música Música También podemos admirar un San Francisco de Borja, atribuido a Pedro de Mena. Música Colocados a lo largo de la bóveda de la nave, aunque situados a una gran altura, parecen obra de buena mano y fechables en el primer tercio del siglo XVIII. Música Quizás sean del mismo autor los lientos que decoran el ático del retablo mayor. El central representa a la Virgen de Loreto y los dos laterales temas de la Compañía de Jesús. Música 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 Abandonada la iglesia y colegio por los jesuitas el año 1767, se utilizó algún tiempo como sede de la colegiata. Posteriormente, se albergaron en el edificio las Agustinas Recoletas, de las que aún les queda el nombre popular. Y finalmente, las religiosas filipensas de Nuestra Señora.